Por cierto, señoras y papás que vengan hoy con sus hijos, si ven que andan corriendo así Agárrenlos a chanclazo Ellos creen que van a correr más rápido, pero lo único que van a hacer más rápido es romperse el hocico Porque no van a poder meter las manos Chingues de madre de todo Para todos los seguidores de Naruto, Gai Sensei que dice Perú, ustedes son mis mejores discípulos Poder de la juventud, poder intenso de la hoja Ahí está, siguiente